Juan Andrés Contreras ¿Qué onda? Yo soy Juan Andrés Contreras tengo 23 años pues estoy terminando la licenciatura en Diseño Urbano Ambiental y pues ahorita trabajo en Cletamachalco que es el colectivo que hemos conformado junto con otros amigos ahí en Tecamachalco Puebla y pues también andamos en esa lucha de promover el uso de la bicicleta como un transporte cotidiano pues exigimos también un respeto mediante rodadas sabatinas y dominicales en el centro de la ciudad además de eso pues como soy diseñador urbano también dentro del colectivo buscamos obtener una infraestructura mediante la gestión desde la sociedad civil organizada ahorita el logro más grande que hemos tenido ahí en Tecamachalco en cuanto a infraestructura pues ha sido la ciclovía que recorrerá desde un lado al otro de la ciudad y de regreso eso pues lo gestionamos mediante citas ahí con Cabildo y pues presentando los proyectos y pues realmente es una forma de acercarse al ayuntamiento y pues desde ahí de gestionar es otra forma de hacer urbanismo yo lo veo así desde la participación ciudadana y la sociedad civil organizada pues hacemos varios eventos ahí dentro del colectivo y pues todo con esto del fomento del uso de la bicicleta porque pues yo llevo dos años de ciclista urbano y pues con todo lo que he estudiado también en cuanto a la movilidad sustentable pues si realmente me he dado cuenta que podemos transformar toda una comunidad desde el diseño de sus parques públicos sus avenidas todo lo que es público y convertirlo un poco más hacia la bicicleta es una forma también que cambia la concepción del espacio y pues cambia obviamente la sociología también de la comunidad mejora en todos los aspectos